En un recorrido por las instalaciones del gimnasio Ricardo Flores Magón, el cual se encuentra a simple vista, lleno de policías federales que lo ocupan para realizar sus necesidades básicas, en donde se encontraban las instalaciones de lo que eran la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, ahora se ocupa como bodega del equipo deportivo para la práctica de distintas disciplinas que se hacían en el lugar, el estacionamiento es ocupado por patrullas de la Policía Federal, mientras que al interior del gimnasio, las colchonetas, duelas de la cancha, gradas y pasillos se encuentran cobijas con policías durmiendo, por el lado del deportivo venustiano Carranza se pueden observar los baños que se instalaron para que puedan asearse, que cuenta con tanques de gas a la interperie, en una plática que se tuvo con un oficial aseguró que en el lugar se encuentran alrededor de 5 mil elementos de seguridad de diferentes partes del país que fueron requeridos después de ser capacitados, hasta el momento no se han realizado las diferentes actividades deportivas que se organizan en el lugar y han tenido que suspenderlas, para MVM Deportes, Jair Toledo.